Todos los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar y crear. A esta habilidad se le denomina ingenio y gracias a él existen tecnologías que han cambiado nuestras vidas. En este programa les presentamos a las personas cuyo ingenio y conocimientos los han llevado a crear cosas útiles que se traducen en una mejor calidad de vida. Ideas que inspiran y muestran que cada uno de nosotros posee la capacidad de inventar, emprender y mejorar dejando de lado las barreras tecnológicas o económicas. Acompáñenos en este recorrido ingenios. El sol aporta toda la energía que mantiene la vida sobre la tierra. Su radiación electromagnética equivale a varios miles de veces la cantidad de energía que consume la humanidad cada año. Si la energía solar es aprovechada de manera adecuada mediante el uso de tecnología, puede ser transformada en otras formas de energía como térmica y eléctrica.